En el circuito del Jarama se ha celebrado el 32 Gran Premio Internacional de Motorismo de Madrid. Se disputaron varias pruebas correspondientes a distintas cilindradas. En 50 centímetros cúbicos triunfó, como se esperaba, el campeón español Ángel Nieto. Hizo entrega de los correspondientes trofeos el ministro de Información y Turismo, señor Reguera Guajardo. ¡Buenas tardes, cuadrilla! ¡Buenas tardes y bienvenidos al, yo diría que el más emotivo de los Pregunticas y Respuesticas! Porque hemos llegado al Pregunticas y Respuesticas 12 más 1. ¡Oye! ¡12 más 1! Bueno, y de paso le vamos a hacer un homenaje al gran Ángel Nieto. De ahí el 2 más 1. Vale, pues grande, grande. Donde esté seguro que está curveando por ahí. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, antes de nada, hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Os quiero presentar a Chechu de Svayrutas, un fenómeno con la bici, que hace unos vídeos brutales y que ha aceptado nuestra humilde invitación para participar en el Pregunticas y Respuesticas 12 más 3. ¡Bienvenido, Chechu! Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, eso que ha aceptado, no, te he rogado que me sacaras en uno de tus vídeos. ¡Que va, no, no, no! Encantado, encantado de estar con vosotros. Encantado de estar contigo, Fernando. Igual, es un placer, es un placer porque, oye, igual le damos la vuelta a esto y seguimos invitando a gente, yo y este. Esa frase es mía, Jesús. Por eso, pero todo se pega. ¿Qué tal está, Fernando? ¿Qué, qué, bien, bien? Aquí con el ordenador dondeado, a tiempo que sigas. Ok. ¿Chechu, todo bien, pues? Sí, bueno, dentro de lo que cabe, pues estamos bien, haciendo mucho rodillo, pero bien. Un poco cansado. Un poco por mí también, anda, que yo no entreno. Entrenate un poco por mí también. Es una máquina, ¿eh? Es una máquina, Chechu. ¿Qué va, qué va? Escucha, es el representante de Chiva en toda España, ¿eh? No, que no, que va, que no digas eso, que en Chiva hay gente muy buena, ¿eh? Hay corredores muy buenos. Bueno. Muy buenos. Así es. Bueno, échate un poco al fondo. ¿Ahí? Ahí. No, para que se te vea solo el logo. Ah, para que se me vea el logo. Ahí, ahí, ahí. Fernando, échate un poco para atrás. ¿Yo para qué? Exacto, está bien. Y ahora yo, ahora yo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿os parece que empecemos ya con el... Bueno, vamos a ver. Rodrigo del Club Ciclista El Molino. Buenos días, Jesús. Una preguntita. Tengo unos pedales automáticos de carretera para calas de montaña, para poder utilizar las mismas zapatillas en ambas bicicletas. ¿Son recomendables esos pedales para la bicicleta de carretera? Son los de la plataforma, los siguientes a los 520 que llevan una plataforma negra para tener más apoyo de ti. Pero es para ponérselos en la de carretera. Sí. Él dice si le comienzas. ¿Qué hable Fernando, que es el experto? Bueno, esos pedales sirven exactamente igual para bicicleta de carretera. Simplemente, lo que llevan es la cala pequeña, la cala SPD. Entonces, el problema, más que otra cosa, el problema es que las calas de montaña, las zapatillas de montaña, perdona, son más flexibles. Las suelas de las zapatillas de montaña son más flexibles, entonces no se transmite la misma fuerza. Pero por funcionar, perfectamente. A la hora de competición de alto nivel, pues no es lo mismo, pero para un uso normal, cobran. Ajá. Vale, vale. Dime, Chesu. Puedo decir que yo antes lo llevaba así, en la mía de carretera, y con las mismas zapatillas hacía las dos funciones. Ajá. Pero sí que es verdad que cuando cambias al pedal de carretera, el apoyo del distinto, lo que dices, es más rígido y transmite más fuerza. Así es, se nota. Y una segunda pregunta que tiene. ¿Tiene el cambio Sima Nultegra el R8000? Y le ajustaron el cambio, pero no terminan de irse los ruidicos y los roces. Dice que lo ha intentado ajustar con la tuerca que hay en el desviador trasero y ha mejorado, pero se escucha aún un coazamiento. ¿Qué, lo mandamos a la tienda? Claro, por supuesto. Rodrigo, acércate a la tienda porque yo no te voy a explicar los dos tornillicos, que eso es un misterio. Eso es como el nudo de la corbata. Tienes que nacer con ese don. Sí. Ya. Bueno. Dos cositas. Puede ser, si el cambio está bien ajustado de tensión, puede ser que la sierga esté oxidada o que tenga algún roce por dentro, entonces hace que aunque lo ajuste, lo intentes ajustar bien, funcione más el cambio. Y luego la patilla del cambio. Si ha recibido un golpe el cambio, lo que sería la propia patilla, se dobla y entonces ya se descuadran todas las velocidades. Sí, es lo que dice Fernando, ¿eh? Yo creo que puede ser lo del cable fácil. Pues habrá que cambiar. O ya desgaste de lo que sería cadena y piñones, algún engranaje que no engrana bien y entonces está todo el rato haciendo ruido, aunque los cambios sean correctos. Ok, perfecto. Muy bien. Gualpa 76. Hola, amigo, soy Osvaldo del Club Ciclista Santa Isabel. Hola, Osvaldo. Hola. Tengo una Tarmac de carbono montada en un rodillo. Mi pregunta es, y entre paréntesis dice, vosotros que tenéis mundo. Sí, el de Pocoyo. El mundo de Pocoyo. Alguna vez... A ver... Alguna vez... Que me entre la risa. ¿Alguna vez habéis visto un cuadro roto, tirante, vainas, por estar montado tanto en el rodillo? Un saludo a los dos y gracias por hacernos los días más cortos. Otro a ti, socio. Y más tiempo que he llevado ahora la mía puesta en el rodillo, no está. Así es. Yo tampoco he visto nunca... Bueno, tampoco he visto muchos rodillos, ¿eh? Porque yo no estoy... Las cosas como son. Pero yo nunca... A mí nadie me ha dicho que haya roto ningún tirante por estar montado en el rodillo. Eso es un mito. Parece ser que es un mito. Eso de que se rompe la peticleta de carbono con los rodillos. Como la Cajiba... Porque... ¿Nadie? ¿Cómo? Como la Cajiba. La Cajiba mito. ¿De qué? La Cajiba mito, 125. Eh, como hoy estamos en el 12 más uno... Y va todo el motor... Hasta luego, Fernando. La moto... La primera moto que tuve en la Cajiba mito... Cajiba mito, 125. Por malo. Muy malo, malo. Malo, malo. ¡Galegas! ¡Galegas! Siguiente pregunta. Oye. Manu Gascon. Hola, Manu. Buenas tardes, amigos. Habéis dicho la gruta que deseáis realizar ambos por vuestra parte. Pero no decir lo más importante de ella. ¿Será con almuerzo? Yo iría a la que así fuese. Un abrazo. Hombre, por supuesto que será con un almuerzo. Es que queremos hacer tanto. En tan poco tiempo... Que no va a pasar. La próxima ruta que hagamos Jesús y yo seguramente que será hacia un bar. Para grabar... Saldremos la tienda y nos llevemos a un bar. Así es. Así es. Pero tú, Chechu, ¿qué? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando puedas salir? Hombre, cuando puedas salir... Yo me iré a la Sierra de Chiva que la tengo aquí al lado. Que es muy, muy guapa para la bici en montaña. Y cuando ya pueda irme a mi pueblo, porque yo también soy maño, que soy de Teruel. Lo sé, lo sé. De la Sierra de Chiva que va a partir. Pues yo me iré allí a mi sierra que eso es lo mejor que hay. Así es. Lo tengo muy, muy claro. Ay, lo voy a tomar la cervecita al bar. Eso está claro, ¿eh? Sí, sí. O un barril. Bueno, iremos poco a poco. O poco a poco. Exactamente. Bueno, Miquel Caguetero. En el rodillo se me acaban durmiendo las manos con la bici de cajetera. ¿Podéis decir cuál es la posición ideal del manillar y manetas? Dale, Fernando. Es lo que hablábamos la otra vez. Es más el tacto, ¿no? Más la sensación. Pero ¿cuánto tiempo está en el rodillo? Porque para que se te lleguen a dormir las manos en el rodillo, no sé. Yo estoy una hora y no me da tiempo a eso, vamos. No me pasa eso. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Lo que pasa es que Miquel igual se pega tres horas. Miquel, te tienes que hacer un estudio biomecánico. ¿Ya está? ¿Y qué tal? Tiene la potencia muy desplazada hacia adelante o algo, no lo sé. Pero vamos, en una hora... Bueno, Encadenados Bikers. Enhorabuena por ese 12. Pregunta para el 12 más 1. Tengo una rueda con núcleo para casete Shimano de 10 velocidades y necesito ponerle un núcleo para casete Shimano de 11. ¿Es tan sencillo como cambiar uno por otro? ¿Es necesario algo más como arandela? A su otra cosa. Mucho ánimo y un saludo. Nos vemos. La mayoría de las ruedas de los últimos tres o cuatro años a esta parte van ya preparadas para 11 velocidades. Es simplemente quitar un riñón, meter el otro y a funcionar. Si la rueda es muy antigua o de una gafa muy baja, entonces lo más normal es que te hace cambiar la rueda entera. Ha dicho que es de 10 a 11, ¿no? Sí, por eso. En el casete es vale igual, ¿vale? Es el mismo, creo yo, eh. Lo que pasa es que igual luego el cambio, si le quiere meter un 50 o el 46 o el 50 de piñón grande, igual tiene que poner una patilla al cambio. Eso ya no lo sé. Eso seguramente Fernando lo sabe. Vale, si es de montaña no hay que hacer absolutamente nada, ¿vale? Es exactamente igual las de 10 que las de 11 que las de 12. Es exactamente el mismo núcleo. Fernando, si tú le pones, eso no lo sé yo seguro, eh. Si el piñón grande es un 50 y igual el cambio que tiene el de 11 velocidades que le ponga, ¿tiene que alargarle la patilla o con el mismo cambio ya que le vienes idóneo para eso? A ver, eh. Lo de si entran los 11 velocidades, las 11 coronas, eso es independiente del cambio, ¿vale? Y lo de poner una corona más grande en un cambio de 11, eso es una chapuza. ¡Bam! Ya te viene un 50. Pero que ya te viene un 50. Si es un 11-50, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, el 11-50 lo admiten los cambios en RAM, pero los cambios sin mano van fatal. Va fatal, ¿no? Vale, vale. Y lo de poner un adaptador en la patilla para alargar el cambio sin mano para que llegue al 50, eso es una chapuza y yo me he encontrado varios cambios arrancados y varias patillas arrancadas por hacer la chapuza. Eso es lo que te quería decir, eso es lo que te quería decir. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Pelayo Rubín. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo...? Pregunta. ¿Cómo hacéis en el rodillo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Tiempo fuerte? ¿Suave? Yo hago 30 minutos y no puedo más. Pues yo, ¿cuándo me deja el crío y las cosas de casa? ¿Sabes? Y depende. Unos días estoy una hora y cuarto y otros días me subo, estoy tres minutos y me bajo. Porque no quiero saber nada, ¿sabes? Y otros días, media hora. Pues depende. Depende del ánimo y cómo te encuentras, porque esto es un mierdolo de cuidado. Es todo un ejemplo de sacrificio y de lucha y de entrenamiento. Sí, sí, ahí, ahí. Ya lo veo, ya. Entonces, sacrificio de lucha, no tengo ninguna carrera este año. Pues todos se han ido al palco, ¿sabes? El crío, papi, vamos a jugar, vamos a jugar. Los deberes, la limpieza, la comida. ¿Cuántos entrenas? ¿Cuántos entrenas? ¿Tú? ¿Yo? Yo entreno todos los días. Ahora estoy haciendo rodillo todos los días. Pero también hay que decir que yo mi trabajo estoy todo el día sentado. Entonces, tengo que hacer ejercicio. Yo hago ahora una hora diaria, bastante fuerte, porque me he metido en una liga ahí en B-Cool y van como motos. Y, bueno, por hacer, matar el gusanillo y tal. Y si puedo, todos los días. Todos los días una hora. Una hora al día hago de rodillo. Claro. No, pues yo suelo hacer dos, tres días, pero me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho. Me cuesta horres montarme aquí. También me costaba mucho. Lo que pasa que si tienes el C-B-Cool o el B-Cool o un computador de estos... Estoy esperando que me llegue el aparatico para engancharlo al ordenador. Y entonces ya podéis entrar. Hasta entonces pues me pongo vídeos, pero que ya te digo, que... Es horroroso. Eso es porque no te has puesto los vídeos de Fernando y míos. Así se pasa el marrón. No, me pongo de estos de... de los que graban del suite este, ¿eh? Y por lo menos voy viendo al muñeco cómo va subiendo. Sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. Hola, hice una pregunta y no me habéis respondido. Ya perdonarás. Ramón. Ramón López. Ya perdonarás, pero hay veces que se van y... En fin. Ahí tienes muchas, Jesús. Tienes muchas. Pero siempre salen las mismas preguntas. ¿Dónde vais a salir la primera salida después del confinamiento? Bueno, estoy ya... Ya lo hemos dicho. Lo mismo de antes. Bueno, y yo a la muela. Ola de monte. Porque me va a pegar un mes en el monte. Y yo me iré a almorzar a muel. Ola de carretera. Un sábado. Ole. Bueno, siguiente pregunta. Rubén Gracia. O García. No, García, García. Una preguntita conmiga. O quizás sea solo de foge o quién sabe. ¿Por qué el ciclismo y no otro deporte? Cuidado con la pregunta, eh, que es larga. ¿Por qué el ciclismo y no otro deporte, siendo que todo el material es más caro y exige más tiempo para el mismo resultado? Por ejemplo, para correr con zapatillas de 60 euros y ropa de tenta te apañas. Una hora y acabas como Dios. Y en bici una hora y empiezas a funcionar. Los parques tienen fuentes en bici. Llévate bidón y algo de comer. Lleva casco y gafas por seguridad. Más que por el sol, natación, vagabona de piscina, bañador y cojo 50. Y con una hora rindes. Más incluso corriendo. Por poner dos ejemplos de deportes. Bueno, porque a mí todos los deportes que no sean ya la bici me aburren. Ya, para practicarlo os digo, eh. Lo mío la culpa fue de mi padre. De mi santo padre. Que me cogió cuando era así pequeño y me dijo, venga, chaval, con la bicicleta, dale. Y la lió y la cagó, la cagó. Porque me he gastado una de perras. Mis padres me dio arruinado por mi culpa. Sí, la verdad que el ciclismo es I.O.I. Más caro aún que antes. Cada año van cambiando modelos, van cambiando, bueno, Fernando lo sabe que tiene la tienda y tal. Pero, bueno, el atletismo también es caro, eh. Que si ya te metes en cosas más específicas, también. Es que habla que con zapatillas de 30 y tal, hombre. Eso al principio. Porque una vez que entras, con unas zapatillas de 30 euros no vas a ningún lado haciendo atletismo. Por ejemplo, ¿la ves? Yo es que toda la vida he hecho artes marciales. Pero aún así, protecciones, los kimonos, todo. Es que cada deporte tiene su... Tiene su... No es lo mismo, no es lo mismo el kimono. Que te compres, que te cueste 20 euros, que uno que te gaste 120, ¿sabes? Entonces, esto es como todo. Y las protecciones igual y pues como todo. Ya está. Cada cosa tiene su... Así es. Sí que tienes razón que una hora corriendo haces igual. Para la bici necesitas tres horas. Hombre, si te pones en el rodillo ahora una hora, también, también. También te pones asustar como... Sí. ¿El qué, perdona? Y ha costado más conectar que hacerlo. Se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho muy corto. Esperemos que os haya gustado este programa especial con Chechu, con Fernando, del 12 más 1. Muchísimas gracias. Gracias, Chechu. Gracias, Fer, por haber podido hacer este programa especial, el 12 más 1. Y a vosotros, espero que las preguntitas os hayan servido. Y si queréis que sigamos, pues preguntitas aquí abajo. Y si no, pues ya haremos la persiana y hasta luego, Lucas. O hasta luego, María y Carmen. ¿Vale? Bueno. Mil besitos. Y suscribiros a los canales. Hasta luego, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.